Salió el día de la derrota en Las Pazos a hablar ella en el escenario, un discurso que sorprendió a muchos y que fue muy contundente y después obviamente, como siempre, sus declaraciones empezaron a marcar agenda en la República Argentina. Vamos a hablar de la justicia, ¿qué está pasando con los jueces? Cambió el clima político y cambió también el clima en los tribunales de Comodoro Pi. Vamos a hablar de algunas denuncias o enunciaciones que hizo Lilita Carré en el último tiempo, incluso con gente de adentro del gobierno, que generó alguna repercusión también cuando ella dijo que había algunos ministros que operaban con los medios de comunicación. Vamos a estar hablando de todo eso en un ratito nada más. Pero comenzamos este programa con mucha información porque, claro, están también los temas de nuestros columnistas. Santiago Fioriti nos va a contar en un ratito nada más qué pasa con Jaime Durán Barba. Ah, yo también quería saber. Vamos a hablar con Lilita también, por supuesto, de Jaime Durán Barba y qué pasó con él luego de la derrota electoral. Lucía Salinas sobre los jueces, ¿qué pasa en Comodoro Pi? ¿Van a liberar a los presos sin condena? Alberto Fernández dijo el otro día, hay mucha gente, mucha gente que no debería estar detenida. Y finalmente, ¿qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? La información que trae Marcela Pagano, que quiero decir que fue la primera periodista de la República Argentina que anticipó el jueves pasado que Hernán Lacunza iba a ser el nuevo ministro de Hacienda de la República Argentina. Aquí el jueves te contamos que iba a haber cambios en el gabinete y te contamos que iba a ser Lacunza el nuevo ministro y efectivamente eso se confirmó. Todo eso con Lilita esta noche. Ya somos grandes, vamos. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Y ahí está nuestra invitada del día, Lilita Carrió, que va a participar durante todo el programa. Por supuesto, vamos ahora a compartir la información que tiene Santiago Fioriti sobre esta intimidad de gobierno luego de la derrota de las PASO. Tenemos la primera de las puertas de esta noche. El regreso de Durán Barba y la nueva estrategia. Información de Santiago Fioriti y la opinión de Lilita Carrió. Santi, buenas noches. ¿Sabés dónde está Durán Barba en este momento? Está en un avión, está volviendo de Quito, donde se encontró con la barra brava de Boca. En ese vuelo está volviendo Jaime Durán Barba. Tenemos alguna foto para compartir. Está con su socio. Ahí está, con la computadora, mirá. Santiago Nieto. Están volviendo a la Argentina, están volviendo a Buenos Aires. ¿Para qué? Bueno, es un enigma, porque Mauricio Macri tuvo diferencias la noche de la derrota con Jaime Durán Barba. Y un sector del gobierno dice, ¿pero Durán Barba va a monitorear la campaña después de lo que pasó en las PASO? Bueno, es una pregunta que nos hacemos. Macri, ¿va a volver a reunirse con Durán Barba? ¿Va a dirigir la estrategia? Perdóname, yo te leía a vos en Clarín Santi que contaste que se cortó el diálogo entre Jaime Durán Barba y Mauricio Macri luego del domingo. Se cortó. Lo que está en duda es si se va a retomar o no. Macri lo está analizando. Yo sí sé que Marcos Peña, por ejemplo, habla con Durán Barba para ver cómo se sigue después de este fracaso que resultó. Macri no está hablando con Jaime Durán Barba, pero sí lo hace Marcos Peña. Lo hace Marcos Peña y habrá que ver si el presidente de la nación vuelve a recibir a Durán Barba. Lo cierto es que Durán Barba igual habla con la reta, habla con Vidal y tiene una especie de trabajo ya hecho para ver cómo siguen, cuál va a ser la estrategia de aquí en adelante, que va a ser nueva, va a cambiar. ¿Tiene una nueva estrategia o la tiene que pensar? No va a ser la misma. La están diseñando, están investigando. Así lo llaman ellos, investigando. Muy bien, vamos a ver qué pasa. No, los números fueron un verdadero desastre. El sábado Durán Barba y Macri pensaban que la elección iba a terminar empatada por lo menos y fueron los 15 puntos de diferencia que vieron ustedes recién. Poneme de nuevo la foto de Durán Barba porque con esa foto le quiero preguntar a Lilita. Ahí está, Jaime Durán Barba en el aeropuerto regresando a la Argentina. ¿Qué pasa con Durán Barba? ¿Qué fue lo que pasó el domingo? Vos siempre fuiste muy crítica de él y de su manera. Yo no lo conozco, no tengo relación. El día que me lo presentaron en el 2015 en Corvo me dijo, soy Durán Barba y le dije, usted salga de aquí. Porque me parece un horror y más teñido. Y el otro día cuando ingresé al salón donde iba a venir el presidente y el presidente quería hablar conmigo yo lo eché a Durán Barba. Le dije, yo delante de este ecuatoriano de Durán Barba no hablo. Al otro sí, el amigo es inteligente. Santiago Nieto. Sí, con Santiago Nieto tengo muy buena relación pero yo con Durán Barba no tengo nada. Igual digo, hay que dejar en claro a Lilita nunca le gustó Durán Barba pero las campañas de Durán Barba para Macri fueron exitosas, salvo esta. Digamos, la dirección de las campañas como estratega de campaña le rindió mucho a Macri. En 2005, en 2007, en 2011 y en 2015. Pero eso no significa que eso sea política sana. Vos podés ganar una elección pero no desde el alma. Ni desde las virtudes del corazón ni desde las cosas. Yo no creo en los encuestadores, los digo, los desprecio. Yo creo en la política como arte. Son dos concepciones filosóficas distintas. Entonces, la distancia es de pensamiento. Sarmiento no hubiera sido presidente si fuera por Durán Barba. ¿Por qué? Contame. Porque no podía defenderlo, porque lo atacaban. Sin embargo, creó la Argentina contemporánea. ¿Qué crees que pasó el domingo? ¿Por qué fue la elección como fue? ¿Por qué estos 15 puntos de diferencia? ¿Por qué en el gobierno no la vieron venir? Más allá de algunas cosas que vos habías dicho antes. Vos habías dicho, no es en agosto, es en octubre. ¿Pero por qué el resto del gobierno no lo vio? Porque no quería verlo. A mí, con Macri, yo tomé una decisión porque me di cuenta. Yo tengo una estrategia. Y esa estrategia la he seguido, independiente del gobierno. Durán Barba decía, no hay que acompañar a la gente, los candidatos a gobernadores de Cambiemos en las provincias y dejarlo ganar al PJ, cosa que era avalada por Frigerio. Yo me dediqué a acompañar a los que iban a perder, porque hay una elección. Vos tenés que estar al lado del que está defendiendo la causa difícil. Así que yo me recorrí el país haciendo campaña, me recorrí el país también delimitando la figura de Mario Negri, que es central en el Parlamento Nacional. Me enfrenté con todas las críticas, pero estuve frente con los derrotados, mientras otros me decían, el intendente ayer estuvo con Frigerio. Yo estaba con Cambiemos. Cuando terminó eso, yo hice la campaña que me pidió María Eugenia. La verdad que en los lugares donde yo participé no fue muy bien, Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, etc. Hice exactamente lo que María Eugenia me pedía, Pilar, que fue la menor diferencia, y después hice todo lo que me pedía Horacio, que también no fue muy bien en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahora, ese día yo no lo registré, pero era bueno, porque, a ver, lo que vi sí es gente que no estaba acostumbrada a la derrota, y a mí la adversidad, ahí dirige la templanza, ahí se ve quién es dirigente y quién no. No te asusta la adversidad. Ah, me encanta. Sí, yo nací en la adversidad y vivo en la adversidad. Yo me aburro cuando no pasa nada. Es como tener un marido esos aburridos tipo Diner. No, a mí la adversidad me genera como una emoción por defender la causa de la república, de la libertad. No me da miedo, al contrario, me reta, me estimula, me estimula a que esta nación reflexione sobre sus valores más profundos. Si quiere regresar al autoritarismo, o si quiere ir a la libertad, decirle, mira, la libertad, muchachos, sale caro. Ahora, hay algún sector del gobierno... Igual voy a hacer campaña, ¿eh? También, independiente de lo que diga... Eso te quería preguntar, porque un sector del gobierno, me parece que es Durán Barba, también lo leía Santi, que lo comentaba el otro día, que dice, no es lo ideal que esté Lilita tan fuerte en campaña, porque Lilita es incorrecta, dice cosas inconvenientes, a veces asusta a algún sector electorado. ¿Cómo te llevas con eso? Yo voy a hacer campaña por la libertad, porque la que peleó por la libertad antes fui yo, no ellos. Así de claro le digo a Durán Barba. Cuando todos en este país callaban la corrupción, yo estaba sola ahí, con la coalición cívica. Así que la causa de la república no es la causa de un gobierno, es la causa de una nación. Igual digo lo que se está debatiendo... Pero puedo no estar. Yo igual soy una stand-up, ¿entendés? Yo igual hay miles de personas, porque en el fondo, lo que yo puedo hacer, como dije, esperá que me puedo confundir, porque el otro día dije, yo sería una porrista. Sí. Que dije otra palabra, que parece que es el ser drogadista. No, yo dije porrista. Vieron, como alguien que enciende, porque hablo desde el alma, y voy a seguir hablando desde el alma hasta que me muera. Y el alma no habla en los métodos de la corrección política, ni está en el mercado político, ni está en la oferta, ni está en la demanda, ni yo quiero un cargo. Yo pensé que ya estaba ida y agradecía, y muchas gracias por todo el amor. Yo ya estaba ida, todo el mundo decía estaba ida, ya ponía va y carrió. Y sabías quién me trampeó, el tipo de arriba, Dios. Me hizo creer que ya me venía a mí la libertad personal, y me trajo ahí. Y así que yo voy a hacer lo que el presidente quiera, en cuanto él quiera. Y voy a continuar con mi estrategia por la República, independiente de lo que diga Durán Barba. El presidente quiere que vos estés así, en campaña activa. Él sí, pero Durán Barba no. El presidente sí, ¿lo hablaste con él? Sí. Porque el presidente y yo nos llevamos bien en el sentido de que compartimos muchas ideas, pero además, yo siento que soy una garantía, pero siento que soy una garantía para muchos sectores que no creen en Macri. Pero si no, lo hago sola. ¿Qué piensas? Porque vos decís, tenemos algunos puntos de la nueva estrategia del gobierno. Y después me buscan, 15 días antes igual me buscan, así que no hay problema. Hay un tema central del cual no estamos hablando que es la economía. La economía está en caída, hay una recesión muy fuerte, el dólar está muy alto, la inflación crece. Entonces, mirá, el gobierno cree, por lo menos los actores centrales, que si no hay estabilidad económica, no hay forma de que Macri gane. Ya no alcanza con la corrupción, no alcanza con confrontar con Alberto Fernández o con Cristina Kirchner. Hay que estabilizar la economía. Ahora vamos a hablar de la corrupción, esto que dice Santi, porque en Comodoro Pi hubo dos decisiones muy fuertes que muchos piensan que puede tener que ver con el resultado electoral. Por un lado, avanzó la causa del correo donde están investigados... ¿Ustedes no se van a sentar acá? Ahora nos vamos a sentar, vamos a ir dando... Ah, porque esto es de lo más incómodo. Vamos a ir dando información y después nos vamos a ir sentando. Primero se sienta Fioriti, después Lucía, después Marcela para charlar con vos hasta el final. Porque me harta esto de dos tipos acá parados. Hacemos lo que podemos, Lilita. ¿Qué es lo que hay? Te decía, en esta semana luego de las PASO, aparecieron decisiones en la justicia complicadas. Por ejemplo, levantaron los procesamientos de muchos exfuncionarios del kirchnerismo por una causa de corrupción. En un rato lo va a contar Lucía. Segundo punto de esta estrategia y ya te sentás, así estás más cerca de Lilita. Discurso reformulado. ¿Qué significa esto? Exactamente. Bueno, si hay estabilidad económica que todavía no lo sabemos y todavía está muy fresco, el gobierno de acá a dos semanas, 15 días va a reformular la estrategia y el discurso de campaña. Pero esto solo es posible si deja de subir el dólar sin inflación más o menos. Con economía estable. Que va a subir la inflación, pero bueno, se va a controlar a partir de los próximos meses. ¿Qué dice ahí? Milagro. Milagro. Bueno, si todo se da bien, el gobierno recién ahí, es decir, si estabiliza la economía, si hay un discurso, si hay una estrategia que por ahora no se ve, recién ahí se puede pensar o el gobierno va a empezar a pensar en el milagro. Porque hoy la elección está perdida, ¿no? Siéntate Santi, así estamos más cómodos. ¿Necesita un milagro el gobierno para ganar? No creo en ninguna de las cosas que dijo Santiago Fioriti al que adoro desde que era chiquitito. Pero no comparto tampoco las posiciones del gobierno que dicen que la elección depende solo de una estabilidad de la moneda. Al contrario, creo que esto depende de lo que queremos hacer. nos interpela como sociedad, interpela nuestro corazón y nuestros valores. Esto es independiente porque cuando hay caos se vota el orden. ¿El orden de este país es la cámpora? No. El orden de este país es Mauricio Macri. Así que en esa hipótesis también teórica es falsa. Y le digo, te digo desde la teoría política más estricta. Cuando hay caos se vota el orden. ¿El orden es la cámpora? Jamás. El orden es Cristina jamás. Es Kicillof jamás. ¿Pero cómo juega la economía en eso? Ahí esto es independiente. Estamos poniendo en la peor situación. Te digo, vuelvo históricamente. Voy a hablar como profesora de ciencia política. Año 89, Ángelo sacó el 38% y Menem el 49. Y estábamos con una inflación diaria del 200%. De Motal que en el caos hubo un 40% que votó orden. El orden fue para Angelos. Ahora, en este caso, si hubiera la hipótesis que parece no quererla Alberto Fernández y no quererla Cristina, si ellos crean el desorden va a ganar Macri. Por eso Alberto Fernández quiere una apariencia de orden. Ahora, ¿dónde se les desordena? Resulta que yo no creo en los impuestos. Yo creo que hay una superposición impositiva. Lo dije, logré que bajemos ganancia, el mínimo no imponible. Muy bien. Esto lo vengo peleando hace años y años y años y años. Lo peleé con este gobierno. Ahora, ¿qué pasó? Ahora le subimos el mínimo no imponible, así que dos millones de personas quedan fuera, a los que ganan 60 o 70 mil pesos pagarán mil pesos. Ahora, liberamos de ese impuesto que es tan injusto lo máximo posible. ¿Y quiénes se oponen? Los gobernadores del PJ. ¿Por qué se oponen? Porque ellos quieren plata para hacer política y no les importa el bolsillo de la gente. Por ejemplo, bajamos el IVA a los alimentos porque el dólar 60 es el dólar Alberto Fernández. Yo lo llamo dólar Alberto Fernández. Alberto Fernández dice que es el dólar Macri. es el dólar Alberto Fernández y Techín, lo tengo clarísimo. Este es dólar Alberto Fernández, lo clavó en 60, que era lo que pedía el estábio en el que siempre se beneficia con el tipo de cambio a costa del hambre de los argentinos. Muy bien. Bajamos el IVA a los productos a la canasta familiar y resulta que ¿quién se queja? Los gobernadores del PJ, pero si lo tienen en su plataforma. Dicen que son medidas electoralistas, que son medidas de urgencia. No, no, son medidas indispensables y yo creo que una vez que se impongan no se puede volver atrás. Yo estoy, miren, yo quiero bajar más los impuestos y mi tarea en el futuro gobierno es seguir actuando para que los argentinos paguen menos impuestos, sobre todo en la superposición, los impuestos provinciales, municipales. Los que más bajaron son los nacionales, pero los gobernadores y los intendentes suben todas las tasas y estoy hablando de todos. Y la verdad es que la gente así no puede vivir. Las clases medias no pueden vivir. Acá los únicos que viven bien son los que no pagan nada, es decir, los ilegales. Los narcos viven bárbaros en el Tigre. Ahora vamos a hablar también de los jueces, por ejemplo, que no pagan ganancias porque quiero meterte Lilita de lleno en el tema de la justicia. Vos sos una de las personas que más ha trabajado en causas de corrupción y demás y esta semana hubo decisiones que generaron muchísima polémica. Lucía Salinas, dos decisiones básicamente, una que tiene que ver con investigar la causa del Correo Argentino con la que estoy de acuerdo, debió avanzar antes, incluso debió haber avanzado antes de que Mauricio Macri tuviera las elecciones de la PASO, pero la otra sí es más peligrosa porque dos camaristas dijeron que debían dejar de estar procesados varios exfuncionarios del kirchnerismo como Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, de los más cuestionados y multiprocesados de la Argentina. Puede haber en la causa del soterramiento del Sarmiento, la causa que tiene que ver con los derechos. Ah, pero amplía a todos. Sí, pero dice que hay que revisar algunas cuestiones y entre ellas el procesamiento de estas personas. ¿Puede ser que en Comodoro Pi haya cambiado el clima por el resultado electoral, Lucía? La primera semana después de las PASO, la verdad es que la cautela reinó en los tribunales de Comodoro Pi que venía imprimiendo un ritmo muy importante a las causas de corrupción que tiene como principales investigados a exfuncionarios del gobierno anterior. Mirá el listado este que tenemos acá, Diego. Aquí hay algo muy importante. Te lo quiero pedir porque el otro día Alberto Fernández, ya vamos a hablar de Alberto Fernández con Lilita Carrió también, en la entrevista que le hicimos en Telenoche le consultamos justamente sobre qué pensaba de los presos sin prisión preventiva, si había que liberar a alguien y en ese caso a quién él consideraba que había que liberar. Y la respuesta dijo no voy a dar nombres porque no quiero presionar a algún juez pero fíjense cuando se refirió a la cantidad de presos que deberían ser liberados. Míralo. ¿Usted cree que hay algún exfuncionario o algún empresario de los que están detenidos que debería ser liberado? ¿Quién sería? Yo creo que hay muchos pero no voy a dar nombre y apellido para que ningún juez se sienta violentado. Alberto. Hay muchos, hay muchos exfuncionarios y empresarios que dice Alberto Fernández deberían ser liberados. ¿Quiénes son los que están con condena y quiénes pueden quedar en libertad? Hay una gran cantidad de exfuncionarios kirchneristas que hoy se encuentran en diferentes situaciones pero muchos de ellos con prisiones preventivas. Acá tenés dos casos. Amado Vudú que tiene condena firme en el caso Chicone. La semana que viene se va a leer otra sentencia en su contra por dos causas. Ricardo Jaime que también tiene condena firme por la tragedia de once. Dos íconos de la corrupción. Vudú y Jaime como la estampilla de la corrupción directamente. Y después tenés el caso de... ¿Quién es el primero de ahí? Esa cara. Juan Pablo Schiavi por la tragedia de once. También... Era amigo de Macri. También preso con condena firme por la tragedia de once. De hecho fue funcionario de Macri, Lita, antes. Y decime, ¿y el otro, De Vido, está con condena firme? Julio De Vido tiene condena en la tragedia de once pero es una condena que aún no está firme. Acá lo tenés a Julio De Vido. Junto a José López. En esta foto hay varias particularidades. La primera de ellas, Julio De Vido tiene condena firme, perdón, no tiene condena firme en la tragedia de once pero tiene juicios en curso. Está sentado con Cristina Kirchner en el juicio por la corrupción en la obra pública. Tiene otras causas que van a ser elevadas a juicio oral y dentro de poco también va a tener que responder en un juicio junto a Ricardo Jaime por la compra de trenes chatarras con lo cual el listado de causas que tiene Julio De Vido es muy amplia. Atención a la próxima semana la Cámara Federal Porteña la misma que ayer le quitó el procesamiento en la causa del soterramiento del tren Sarmiento tiene que decidir si lo beneficia con la prisión domiciliaria. Atención con esto. Puede tener prisión domiciliaria de Vido pero además la lista que viene ahora es a la lista a la cual hace referencia Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández dice los presos con preventiva con prisión preventiva los presos sin condena deberían quedar en libertad. En algún momento dio el nombre de Cristóbal López y después no abundo. Contemos cuáles son los presos que están con preventiva en este momento. Bueno, acá tenés los dos empresarios kirchneristas Cristóbal López Lázaro Báez ambos en juicio oral sin condena aún y también tenés el caso de Fabián de Sousa socio de Cristóbal López y Claudio Minichelli el cuñado de Julio De Vido. Yo nunca les conocía las caras anda explicando las caras. Exacto las caras y ahí está Roberto Barata y Carlos Santiago Kirchner el primo de Néstor Kirchner. Uy, ese es Gansedo. Bueno, todavía sigue trabajando con el Ministerio del Interior con el Fondo de Infraestructura. Gansedo S.A. la que manejaba la obra pública por Kirchner en Río Negro. Primer denuncia nuestra año 2004. ¿Vos creés, Lilita, que esto que está contando Lucía o esto que anticipa Alberto Fernández puede ocurrir? ¿Puede ser que los presos que estén con preventiva queden en libertad si gana el kirchnerismo? Miren, yo les voy a decir lo que opino jurídicamente en todas las cuestiones. Creo que si vos tenés 70 años tenés que quedar en libertad. Si tenés problemas de salud tenés que quedar en libertad. Y esto se aplica aún a los que tienen una causa digamos que sería imprescriptible. Ya se trate como es el caso de delitos de corrupción con grave enriquecimiento ilícito que es donde están ellos 36 o ya se trate de exmilitares. Entonces si me aplican los 70 y las razones de salud me la aplican a todos porque ambos delitos son imprescriptibles. Uno por el 36 traición a la patria y el otro por esto. Vamos a los fallos. Yo creo en la corrección aparente del fallo de Martínez y Nurzún. Yo no puedo sospechar que creo que hay que revisar al Corcho Rodríguez, creo que hay que revisar Calcaterra, creo que ahí hay mucho y lo ha declarado especialmente el que declaró las coimas en Odebrecht. Es decir, Odebrecht hay una parte que se estaba encubriendo y creo que hay que investigarla y también el gobierno está de acuerdo en que se investigue. Totalmente. O sea que creo que en este caso Irzún falló, yo hubiera fallado igual. No sé si en cuanto al procesamiento de De Vido. Claro, le quitó el procesamiento de De Vido a José López pero le revocó la falta de mérito a Calcaterra, a Calcaterra, al Corcho Rodríguez, etc. Lo que hizo la Cámara fue anular toda la resolución del juez Marcelo Martínez de George y dijo quedan sin efecto las faltas de mérito de los empresarios y quedan sin efecto los procesamientos contra Julio De Vido, Schiavi, Ricardo Jaime. El fallo es totalmente correcto porque la causa fue llevada de una manera totalmente superficial y Martínez de George forma parte del corazón del Poder Judicial con Lorenzetti, con todos. Entonces, lo que hay que pedirle ahora sí es el juicio político a Martínez de George. Pero se investigan a los jueces Lilita en este país. A ver, el problema es lo que yo digo es que la justicia sigue actuando. En el caso de Irursuna hay que pedirle porque una nulidad es porque actuó muy mal. Si no, no hay nulidad. Entonces, acá el que actuó muy mal es Martínez de George. No hay que confundir. Y en los casos de los 70, sí, yo creo esto y creo que en muchos casos se tiene que aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Si yo quiero la ley y la Constitución para todos y soy la denunciante, acá yo no quiero venganza, quiero justicia. Y justicia tiene que haber para todos. El problema es que también haya justicia para Cristina y para Alberto Fernández. Por ejemplo, si investigamos la Superintendencia de Seguros con Moroni, que yo le pedí expresamente a este gobierno que investiguen, a la auditoría que investiguen, nadie que investigue. A ver, Alberto Fernández es el jefe de quien dirigió la campaña con... Héctor Capacioli. El jefe de Héctor Capacioli manejó la campaña y los fondos de la efedrina, muchachos, desde Puerto Madero. Ahora, si la sociedad quiere olvidarse y Alberto es razonable, yo no. Yo linyera, menos cooptada y menos por un vulgar por Alberto Fernández. Y si el gobierno cree que no corresponde que yo haga campaña, no corresponde. Pero yo la verdad tengo derecho a decirla porque represento a parte, a un ínfima del pueblo de la nación. Recordemos que cuando el periodista Julio Nuttler de Página 12 mencionaba justamente el tema de Moroni, fue censurado en Página 12. Y se murió al otro día. La orden la dio Alberto Fernández. Es superintendencia de seguro. ¿Cómo un hombre puede vivir en Puerto Madero si no tiene recursos? Este chico era de cabalo. Alberto Fernández. A ver, la historia de Alberto Fernández es un diputado de la ciudad que responde a Domingo Cabalo. Como Néstor Kirchner era íntimo amigo de Domingo Cabalo y aplica todas las privatizaciones empezando por Santa Cruz, se hace amigo del diputado que era de cabalo. Y después se pasa con Kirchner. ¿Te preocupa que en caso de una victoria de Alberto Fernández los jueces empiecen a modificar su fallo? Por ejemplo, nunca llega a término el juicio oral de Cristina o algunas causas nunca sean elevadas a juicio o demoren mucho más. ¿Crees que eso puede pasar? Esta es la Argentina. Lo bueno de estos momentos es que se revelan las personas. Lo bueno de las derrotas es que se muestran los oportunistas. Los que quieren voltear a un presidente, los que quieren ser presidente y quieren que el presidente termine su mandato para ser ellos presidentes en cuatro años, los periodistas que quieren cobrar y Alberto Fernández repartía la pauta publicitaria que es mucha y repartía a muchos periodistas entonces hay muchos periodistas que hasta piden disculpas, es muy gracioso. Entonces, las personas se revelan. ¿Se revelan en qué? En su corazón. Se revelan en lo que son. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser gente? ¿Qué es ser Durán Barba? Alejarse de los derrotados. Eso es ser Durán Barba. No te muestres con ningún derrotado y menos con Carrió que incorrecta. Ahora, la que sostuvo al presidente en los momentos de crisis no fue ni Durán Barba ni los correctos, fue la incorrecta. Entonces, la verdad es que yo los desprecio, tengo un desprecio intelectual, moral, enorme. Y me parece que este es un momento de gran reflexión para la nación. Miren, la libertad se consigue con trabajo y sacrificio. O ustedes querían ir a la tierra prometida después que le robaron la nación y nadie dijo nada. Bueno, ustedes, ¿queremos ser una nación del narcotráfico? Bueno, votemos. Votemos en el conurbano al puntero narcotraficante que me dice si no te mato. Votemos en el norte. Ahora, decide el pueblo. Como yo dije, el destino de la Argentina, hay un secreto que yo tengo que lo tiene la iglesia, ¿no? El destino de la Argentina es maravilloso. Pero Dios no se está probando sobre quiénes somos. Y nos muestran el espejo. Ah, estuve, porque ahora tengo audiolibro yo, estoy con la cábala y la cábala judía también dice lo mismo, es el espejo. Vos te mirás en el espejo de Dios o en el espejo de la conciencia y vas a ver si sos un corrupto, si sos un oportunista, si sos todas tus miserias. Muy bien, es el momento en que te mirarás al espejo. Mira, vos podés ganar o perder una elección. Yo puedo ir o no a la cárcel, yo tengo todo arreglado, mi velorio, si me matan, tengo arreglado a la cárcel, tengo que sacar una ley de aire acondicionado, tengo arreglado mi disfrute, todo. Ahora, ¿quién no me van a poder sacar? Nadie, ninguno de ellos, ni Alberto Fernández que me quiso destruir por tantos años, que lo destruyó Enrique Oliveira, ¿qué no me van a sacar? Ni la tranquilidad de conciencia, ni mi conciencia, mi intimidad, ni mi universo interior, ni a Dios. Y el lío que voy a hacer en la cárcel va a ser muy divertido y a lo mejor tengas un don para prestar un servicio a las personas que están privadas de libertad. ¿De verdad vos creés que podés ir a la cárcel? Sí, obvio, la venganza es esa en ellos porque ellos nunca toleraron que yo tenga estrategia y además Alberto Fernández nunca toleró que yo tuviera este voto que tengo en la capital. Por eso le hicieron la operación a Libera de una cuenta falsa. Enrico Libera. Sí, pero por eso tiene gente pero ahora quiere ordenar la economía porque en el fondo él es Estado y me empuro y los gobernadores del PJ lo que quería era recursos populistas para distribuirlos a la gente no quería bajar impuestos entonces la verdad se va dando de una manera maravillosa. Ahora le quiero incorporar a Marcela Pagano ven y sentate así ya estamos todos sentados también y lo incorporamos a la charla general antes de ir a la economía al dólar y demás te quiero preguntar porque decías recién vos dijiste voy a hacer un lío bárbaro vos sabés que cuando declarás armás muchas veces lío no en la cárcel sí ya sé pero lo traigo ahora que estás aquí y en libertad digo dijiste que había mucha gente que estaba esquiando muchos de los nuestros que iban a volver bueno hubo memes al respecto en internet mucha burla mucha cara ¿a qué te referías con eso? a todos los argentinos que se muestran indiferentes cuando se juega a la república y que están más preocupados por estar de vacaciones uno ve las fotos yo lo veo en Hola TV ¿incluso funcionarios? no, no hablé de funcionarios a ver yo estoy hablando como sociedad no sé qué funcionarios están lo que sé es que en momentos de crisis hay que estar acá vos te crees que a mí no me gustaría estar descansando en otro lugar bueno además no tengo un peso así que no te si me sentí vamos con la economía porque esta semana dio unas declaraciones bastante fuertes con respecto a que hay que condenar a los periodistas que hablan de reuniones y te quiero preguntar porque Fopea y Adepa salieron duro me extraña que Fopea y Adepa a quienes defendí como nadie defendió en la Argentina no me hayan pedido una mínima explicación de mis dichos mis dichos estaban referidos a los funcionarios de gobierno que daban noticias falsas a la prensa desestabilizando al gabinete de Macri funcionarios propios sí y qué tipo de noticias falsas la condena era la condena iba a ser que yo iba a ser público quienes eran los funcionarios que notificaban cosas que no existían la que estuvo en las reuniones con Mauricio Macri todo el fin de semana en silencio que nadie lo supo se lo dije a Fioriti creo que el lunes a la noche tened cuidado porque esto es Real Política lo hicimos Macri y la que habla con Horacio con María Eugenia con esto ahora había otros que no estaban con Mario Negri había otros que no estaban notificados hay ministros que se notificaron acá ahí en esa reunión de que en realidad la unidad de Cambiemos era intocable punto así que yo nunca hablé pero como yo a ver no hablaste de condenar periodistas 25 quien sale a defender a los periodistas quien lo defiende Daniel Santoro ahora a ver díganme quien puso la cláusula para defender 25 años de política miles de noticias falsas sobre mi persona discriminaciones de todo tipo ya esta última ya esto último de este hombre de perfil ya yo ya le dije hace unos años pará sus problemas psicológicos los resuelven en el psicólogo pero no con una política ahora jamás creyé a un periodista jamás cuando se atacó a los medios fui la primera en salir a defender entonces merezco yo que Fopea y Adepa no me pidan una explicación a la que defendió la libertad de expresión desde la constitución porque les voy a contar una cosa ahora me dan la medalla por los 25 años nosotros incorporamos esta persona yo con Juan Pipafiero incorporamos la jerarquía constitucional de la convención interamericana Adepa no quería porque no quería el derecho a réplica y yo me peleé con todo yo no sabía ni quiénes eran porque yo era gorda periférica provincial amarquinal divina o sea que a mí no me importaba lo que diga Bartolo no me importaba lo que diga la editorial Van Derck bueno nunca siempre me dejó de importar nada a mí entonces pero yo salía con Juan Pip como los autores del ataque a la libertad de expresión lo que sí que le dije al lobista de Clarín que era Martín Echeverry que era chiquitito Martín era el lobista de Clarín ahí yo le decía al lobista le digo Martín esta cláusula va a beneficiar a la prensa y me la van a agradecer hoy esos mismos periodistas y esas mismas empresas me agradecen que se haya incorporado el artículo 13 y 14 con nivel constitucional de la convención que respeta las fuentes ¿quién puso la reserva de las fuentes en el 43 y no la que está hablando? a ver ¿de qué me están hablando? ¿se puede ser tan correcto hasta llegar a ser hipócrita y desconocer la historia de las personas o me condenan para quedar bien con Alberto Fernández? pero miren que Alberto Fernández le va a dar plata pero nunca los va a defender y sobre todo Cristina y Kicillof ¿me van a ir a buscar a mi casa? ¿qué van a hacer Fopea? ¿qué va a hacer ADEPA? Interesante esto que plantea Lilita es muy pero muy interesante quiero ahora que dice lo de la plata hablar justamente de plata hablar justamente de economía es uno de los temas que claramente más preocupa a la sociedad argentina y es uno de los indicadores de por qué la elección terminó como terminó con 15 puntos de ventaja de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri ¿qué pasa con el dólar? Marcela contanos y con el fondo que es también un tema bien ríspido el fondo monetario que viene que no viene porque hoy el presidente Mauricio Macri en un evento que organizó Lerio Clarín aseveró que venía la próxima semana ahora el fondo monetario por alguna razón no quiere terminar de confirmarlo y la realidad es que hay números que empiezan a evaluar y a analizar desde el fondo monetario y que empiezan a inquietar y uno de ellos está vinculado con este número que ves en pantalla las reservas internacionales fíjate cómo cerraron hoy en 58.408 millones de dólares para que te des una idea este número que ves en pantalla representa una caída del 13% en las reservas monetarias desde las PASO ¿qué cambió? el resultado electoral por otro lado también hay que decirte que esa en realidad casi 8.000 millones de dólares que salieron de las reservas monetarias tienen una explicación en principio lo que está haciendo Guido Sanderis al titular del Banco Central intentando contener el tipo de cambio y no queda más remedio que salir a vender reservas también con la autorización obviamente siempre autorización del Fondo Monetario Internacional desde que fueron las PASO Sanderis tuvo que salir a vender 709 millones de dólares de las reservas monetarias la realidad es que aún así el nivel que ves en pantalla duplica y te diría más que duplica el nivel que heredó esta gestión de reservas de lo que dejó la anterior gestión kirchnerista por otro lado y esto también es una consideración política Lilita ¿qué analiza el equipo del Banco Central y el equipo económico? ¿qué está pasando con el comportamiento de los ahorristas? ¿qué hace aquel que tiene un pequeño ahorro o un gran ahorro dentro del banco en dólares? bueno pues bien los números empiezan a alertar nada para preocuparse porque quiero aclarar esto para ser responsable hoy los bancos tienen dólares para darle a cada ahorrista lo que realmente le corresponde y vaya a pedir no hay un escenario de 2001 no puede haberlo es imposible desde lo legal pero no obstante te quiero decir que el comportamiento del ahorrista con todo su derecho se preocupó después de las PASO en solo 4 días y es la única información que tenemos oficial porque tarda en publicarse se fueron del Banco Central en retiro de depósito el equivalente a 1551 millones esto estamos hablando de depósitos del sector privado es poco es mucho es un incipiente goteo pero nos está manifestando algo las elecciones se dieron hubo un caudal de votos interesante para la fórmula Fernández Fernández pero alguna desconfianza hay en función de que el que tiene un dinero en el banco lo está tratando de retirar te traslado Lilita una pregunta parafraseando a Jorge la nata que tiene que ver con la economía de la Argentina la nata dice cómo hace un candidato para ganar si la gente siente que está peor cómo hace Macri para ganar contra Alberto Fernández si la gente siente que económicamente está peor que le está pasando mal y peor mire estamos mejor en muchas cosas estamos mucho mejor en narcotráfico estamos mejor en institucionalidad hay ladrones que nos robaron todos y están presos hay diálogo hay libertad de expresión hay cloacas hay rutas yo me mataba en las rutas de la Argentina ustedes no saben lo que es entrar a la provincia de Buenos Aires a mí la derrota de María Eugenia que le está poniendo cloacas a la gente que está abriendo la 8 la 5 la 7 me parece una injusticia brutal ¿saben por qué? porque el milagro de provincia de Buenos Aires es que haya ganado ella y no Aníbal Fernández y a una mujer que está dando su vida por la provincia de Buenos Aires la dejan sola yo estoy al lado de ella pero yo creo que mucha gente no sabe cuidar ni los valores que el propio Dios le entrega para salvarlos ¿por qué crees que perdió por 17 puntos Vidal en la provincia? ¿cuál fue la razón? bueno, efectivamente hubo una campaña y creo que hubo problemas de fiscalización y mucha trampa de propios sectores de que antes estaban con 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 Cambiemos y que después se fueron digamos ¿y quién la deja sola Vidal? el pueblo de la provincia de Buenos Aires muchas veces el pueblo te deja sola a mí me dejó sola con el 1,8 lo que pasa es que una vez me dijo mira Alfredo Bravo me dijo algo maravilloso yo era una leprosa ¿no? y estaba votando en contra de la alianza los plenos poderes a cabalo que también yo los había votado en el Menemí ya estaba votando en contra de mi propio gobierno como he votado cosas en contra de mi propio gobierno ahora y yo estaba muy sola nadie me hablaba nadie ningún radical obviamente ningún nadie nadie y se acercó Alfredo Bravo y me dijo no te preocupes nena si te quedas sola y mantenés la bandera después vuelven todos y yo lo vi ahora mi mayor debate fue con el pueblo en el 2011 el que me sacó el que me sacó todos los votos cuando yo decía en Rosario miren que el narcotráfico los domina fue la propia sociedad entonces yo lo como sociedad reflexionemos estamos en el desierto sí hay crisis económica sí la heredamos con todo porque heredamos casi sin reserva al Banco Central y hoy tenemos 60 mil sí podemos estar mejor si bajamos los impuestos sí hubo también responsabilidad del gobierno hubo errores de gobierno sí ahora vamos para adelante o volvemos a la dictadura del faraón al populismo de izquierda ladrón e impune esta es una decisión a ver Dios nos da la posibilidad de jugar ahora qué jugada hacemos la decidimos nosotros seamos pobres o seamos ricos porque lo que un pobre tiene en claro sea trabajador y un rico a veces no tiene claro es que la dignidad pasa por un solo lugar la dignidad no pasa por el dinero tenemos que tener claro la dignidad personal no pasa por el dinero acá están probados los ricos y están probados los pobres porque en esto de cumplir los mandamientos no están exonerados ni los ricos ni los pobres así que yo les hablo a las mujeres pobres del conurbano al que les va a hablar el narco el narco chico porque son jovencitos a decirles que las van a matar que ustedes van a tener a los gendarmes cuidando dos semanas antes para que le puedan garantizar el voto y que el día de la fiscalización a las patotas que llenan ahí va a haber gente con autoridad para imponer la disciplina y que el telegrama no sea firmado solo por el presidente miren las diferencias en el interior del país o sea que hubo fraude a tu entender no, no es fraude porque no hubo control a ver a mí me pasó en el 2007 a mí me robó Cristina me robó la presidencia esto está claro para todos a las 11 había segunda vuelta se ordenaron robar boletas se compraron fiscales se terminó se anunció la victoria a las 6 de la tarde claro y yo mantuve la paz yo mantuve la paz lo pusieron al mismo que después se juntó con Kirchner que es ¿cómo se llama ese señor el viejito? La baña bueno es candidato a presidente la baña muy bien pero la baña fue candidato por un acuerdo con Kirchner para que yo no sea con el radicalismo te dirías con Alfonsín y con Moró no con Mario Negri nosotros habíamos acordado con Mario Negri y con Iglesias presidente del partido radical mendocino que a fin de año hacíamos el acuerdo quiero ponerte un punto ahí Lilita porque por supuesto queremos seguir conversando con vos tengo que hacer una pausa y seguimos es cortita te quiero preguntar para que respondas después justamente sobre Vidal y la provincia de Buenos Aires hubiera sido diferente la historia si se desdoblaban las elecciones si Vidal iba a elecciones sin Mauricio Macri en la boleta lo responde Lilita después de la pausa no te vayas ahí estamos volviendo esto es como un reality show esto es un reality show me estaba arreglando no me estaba arreglando porque las viejas no tenemos que arreglar saliste a fumar Lilita te quería preguntar había quedado pendiente vos crees que si se hubieran desdoblado las elecciones en la provincia hubiera sido otra la historia yo compartía que una victoria de ella en provincia de Buenos Aires era un apuntalamiento para la elección presidencial compartía la opinión de Federico Salvai le pedí al presidente Macri que los escuchara porque compartía esa posición pero esa no era la posición de Durán Barba o sea vos crees que tendrían que haber desdoblado es así y que crees que tiene que hacer Vidal pero ya pasó por eso no María Eugenia es extraordinaria que tiene que hacer a partir de ahora Vidal María Eugenia tiene que hacer su campaña Horacio tiene que hacer su campaña y yo estoy dispuesta a hacer la campaña si el presidente lo quiere al lado de él si el presidente no lo quiere lo hago sola porque miren la causa es de todos es de una nación y yo sola tengo público así que no ahora yo lo quiero acompañar porque yo creo que tiene que reelegir para consolidar la república para que haya libertades para que haya derechos ciudadanos fíjense que es cambiemos el que quiere bajar impuestos a veces no puede por la negociación con las provincias porque los gobernadores son insaciables cobran ingresos brutos altísimos más los intendentes que cobran tasas terribles más después reciben la gran parte porque es la mitad y la mitad de ganancias porque es originariamente de las provincias además tienen impuesto inmobiliario y además tienen el IVA los que no quieren que bajen los impuestos son los gobernadores del PJ ahora esta nación no va a tener prosperidad si no baja los impuestos esto lo digo en mi plataforma lo digo en las reuniones de gabinete fue una de las discusiones que tuve siempre en el gobierno hay que bajar impuestos yo soy una banderada empecé con las retenciones y estuve al frente de la lucha por el campo creo en la prosperidad y además creo que como argentinos mira un tropezón no es caída yo he tenido millones de votos y he tenido 500 mil nada me ha cambiado porque yo creo que es un momento como de reflexión a mi me gustó las paso me gustan y las voy a seguir votando ¿por qué? porque algunos decidieron que era el final yo pienso que esto no hay mal que por bien no venga yo pienso que esto nos mostró una fotografía para que se despierten muchos de Cambiemos yo creo que esto sirvió una fotografía para que se despierte parte de la sociedad que votó solo por bronca y no votó al futuro en serio de sus hijos pero vos decís que hay electores que votaron a Alberto Fernández que dejarían de votarlo y votar a Macri ¿eso puede pasar? miren cuando el telegrama en el norte yo conozco el norte bueno en realidad conozco por 25 años toda la nación y la he recorrido en auto y ahora que voy a recibir el premio de los 25 años de la constitución que se hace el sábado es una alegría enorme en Santa Fe también voy en auto y miren lo voy a recibir de Rosencrantz que fue asesor de Alfonsín cuando yo era convencional constituyente las cosas de la vida debe estar viejo este chico también no sé bueno no lo conozco y no sé me quedé porque me esquecí te quiero preguntar porque ya está se nos está terminando el programa pero te quiero preguntar por Marcos Peña ¿cómo es tu relación con él? ¿qué opinás de él políticamente? ¿tiene que ver con el tamaño la derrota? yo tengo una excelente relación con Marcos Peña Marcos Peña puede tener errores pero es el presidente el que elige su persona de confianza la persona de confianza del presidente de la república es Marcos Peña y en consecuencia el establishment y grupos que querían una transición ya Alberto Fernández es decir querían que él salga de ese lugar y yo lo que hago es respaldar la presidencia de la república porque respaldando al presidente ahora con Marcos nosotros nos hablamos todos los días es un funcionario que te atiende el teléfono a cualquier hora yo lo trato como un hijo también porque la verdad que yo a todos casi lo trato como hijo menos al presidente que hermano viste y hermano pero yo hermana mayor o sea con derecho el resto es como yo los trato a ustedes así que él ha cometido errores pero también es cierto que está muy condicionado pero también es el que le dice la verdad al presidente y si el presidente en un momento de crisis le sacan a la persona de confianza lo desarticulan por eso yo trabajé y trabajo para la consolidación política por un lado del presidente de la república que es la reunión de real política que se hizo el lunes en Olivos que algunos dijeron es formal mentira es formal porque ese ministro que decía formal no sabía lo que había pasado la que estuvo los abroscos todos los días fui yo ahora alguien se enteró no porque no se hace política por los diarios ahora y hablando con Horacio hablando con María Eugenia y hablando con Mario Neyri que es el núcleo del poder de Cambiemos Real ahora lo que viene es lo siguiente económicamente quiero cerrar económicamente miren pueden retirar si tienen reservas en dólares esperen octubre si total igual lo van a poder hacer porque reservas sobran no estamos sin reservas no estamos en el 2001 tenemos 60 mil millones de reservas lo del fondo es así para aclararle a todos el fondo está hablando permanentemente con el presidente del Banco Central para que él le fije la fecha no quieren incomodar al presidente con una visita hoy o la semana que viene pero cuando el presidente del Banco Central les diga pueden venir es decir la estabilidad además me parece muy bien la figura de la Kunza yo lo conozco es buena persona tiene buenas ideas es hermoso además es divino yo lo adoro a la Kunza así que yo creo que estamos en el camino correcto y que me alegro que se hayan hecho correcciones y que se debele la verdad los que no querían bajar impuestos eran los PJ y Frigerio concedió para que aprueben el presupuesto entonces tenemos provincias con dinero sobrante y gente muerta de hambre gracias Lilita por haber estado acá un beso a todo y mucha fuerza que es octubre muy bien importante entrevista que hemos tenido con Lilita no te vayas que hay más todavía muy poquito tiempo pero muchas cosas dale quedate señores señores ¿en dónde se hace la rosca? ¿en dónde se hace la rosca? aquí señores en la pantalla en la pantalla de TN en un ratito nada más en un instante ya arranca la rosca con nuestros amigos van a estar Dante Sica y Miguel Ángel Pichetto dos invitados importantísimos nosotros nos estamos despidiendo gracias chicos como siempre gracias a vos por estar del otro lado nos encontramos el jueves que viene acá a las 22 en la pantalla de TN chau